Me haces tan calor, un amor, un amor Necesito un amor, un amor, un amor Que me hagas soñar y olvidar a contigo en el mundo en que vivo Que lo muerto el amor Que me hagas soñar y olvidar a contigo en el mundo en que vivo Que me hagas soñar y olvidar a contigo en el mundo en que vivo